y el compromiso que hay de todos los aquí presentes para caminar juntos en la concreción de objetivos en favor de un sistema penitenciario más moderno y justo. Hay un gran consenso entre todos los presentes, todos queremos municipios en paz, municipios más justos, más equitativos y más seguros. Estoy convencido de que cuando se trata de trabajar por nuestros municipios no hay colores partidistas que nos divinan, los ciudadanos han puesto en nosotros sus esperanzas y algo que tenemos también igual de claro es que no podemos defraudarnos. Por esa razón los invito a que construyamos entre todos municipios de bien, municipios prósperos y donde se destaque la participación ciudadana en pro de la seguridad de nuestra región. En nosotros está que a partir de la responsabilidad y los compromisos que hagamos, en el marco de lo que aquí se ha expuesto y se ha consensado, permita realmente lograr que nuestra región recupere seguridad, justicia y paz. Por supuesto que nos preocupa mucho la realidad en la cual viene operando el Centro de Redactación Social ubicado en San Pedro de Cholula. La firma de este convenio de coordinación para el financiamiento del mismo nos va a permitir garantizar su operación, pero también quiero compartir con ustedes amigos presidentes municipales la urgente necesidad para que logremos no solamente con esfuerzos unilaterales por parte de nuestra Administración de San Pedro de Cholula, sino también invitarlos a que nos ayuden y a que estemos todos conscientes y convencidos de la urgente necesidad de reubicar el cerezo del Distrito Judicial al que pertenecemos. actualmente en este espacio, en esta superficie de aproximadamente 3.500 metros cuadrados, tenemos 522 reos hombres, 49 mujeres, 93 colaboradores desde el área operativa y 36 en el área de la Administración. Es decir, tenemos poco más de 700 seres humanos como ustedes, como yo, muchos de ellos servidores públicos, 129, algunos en el área de custodia, algunos otros en el área de alimentos, administrativas, en fin. Y es una realidad que no se están garantizando condiciones que permitan garantizar un buen trato por parte de la población que ahí se encuentra. Nosotros nos dimos a la tarea de platicar con el señor Gobernador del Estado y el doctor Rafael Moreno Valle para que logremos una serie de acciones que permita la reubicación inmediata de este cerezo. Pero además es inconcebible que mantengamos estas instalaciones dentro de un polígono denominado Pueblo Mágico que compartimos los municipios de San Andrés Cholula y el municipio de San Pedro Cholula. Es decir, a tan solo 700 metros de la pirámide más grande del mundo, que compartimos ambos municipios, se encuentra este centro de redactación social. A tan solo unas cuantas calles de la Plaza de la Concordia se encuentra este centro de redactación social. Entonces, quiero primero garantizarles que esta firma de convenio de coordinación, primero vamos a garantizar una total transparencia, como lo ha solicitado el Gobernador del Estado, en el manejo de estos aproximadamente 11 millones 500 mil pesos que va a recibir la dirección de este cerezo. Dejar muy claro que hay una corresponsabilidad con el Gobierno del Estado y ellos participan en la vigilancia y definición de criterios para la inversión de estos recursos. Y estoy convencido que si logramos dar pasos seguros en los próximos meses, vamos a lograr iniciar las acciones para contar con un nuevo cerezo en la región. Por supuesto que asumimos nuestra responsabilidad por ser un municipio cabecera del Distrito Judicial. Esa es una triste realidad y hay que estar conscientes que hace falta trabajar de la mano con el Gobierno Estatal, con los municipios, para que garanticemos el respeto los derechos humanos de la población penitenciaria.